¡Hola a todos! Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo podcast de Radio J. En este programa vamos a hablar otra vez de temas internacionales y nos vamos a centrar en el Kashmir. El Kashmir está ubicado en el subcontinente indio, justo en la puntita izquierda, tocando el Pakistán y por el otro lado tocando China. Es un país, una región con muchísima historia que ha pasado desde los inicios del hinduismo, el budismo, sufrió invasiones musulmanas, luego fue conquistado por los Sikhs del Punjab indio, con el tema de la separación híndito-pakistaní después del imperio británico y Sierra Meya en la cultura y organización de todo ese subcontinente. Ese país o esa región quedó en manos, poco a poco, de tres países. Al principio fue de dos. Se dividió el Kashmir en una región administrada por la India, otra región administrada por Pakistán y más adelante el Pakistán cedió una pequeña parte a la China para su administración. Entonces, hagámonos una idea. Recordemos que la India y Pakistán están en una especie de guerra fría con piques y escaramuzas constantes. China y la India tres cuartos de lo mismo, pero es que bueno, parece ser que estos últimos años nadie, ningún vecino se libra de tener problemas con la India, porque está teniendo una política expansionista bastante potente. Les cuento. La India, ya sabrán que es un país que se divide a través de una jerarquización conocida como castas, de castas sociales. Donde naces, ahí te quedas. La religión predominante es el turismo. Y bueno, a lo largo, bueno, más bien desde la fundación del país moderno, después de su independencia, tras el abandono de las colonias por parte del imperio británico, luego ya Gran Bretaña, ha tenido poco a poco una política expansionista que está molestando al resto de vecinos. Les comento, por ejemplo, ya sabrán ustedes lo que les decía de que Pakistán y la India están en una especie de guerra fría constante hasta el punto de que los dos países decidieron armarse con armas nucleares para disuadir al otro. Por el otro lado tenemos otro país de mayoría hinduista, hermoso y precioso, que se llama el Nepal, que hace pocos meses tuvo un pique con la India porque la India decidió redibujar las fronteras para apropiarse de territorio del Nepal, hasta el punto que se puso incluso a construir carreteras en territorio del Nepal como si fueran indias, lo cual provocó un altercado con el país. Por el otro lado sigue con piques por las fronteras con China, ¿de acuerdo? Y así nos vamos ubicando. Pues bien, ahora ya cosa, posiblemente más de un año ya, la India decidió que en la zona que administra del Kashmir quería apropiársela y prácticamente anexionársela, pero no lo ha conseguido, obviamente porque sus vecinos dicen que no es manera de funcionar y mucha gente del Kashmir sigue queriendo tener su propia independencia. Por desgracia parece que es una situación muy complicada. Todo empezó montando toques de queda, estados de alarma, confinando a la población, impidiéndoles incluso que fueran a por bienes básicos, tratando cualquier intento de disidencia como terrorismo. Y bueno, pues esto ha provocado problemas. Si ustedes siguen la situación de cerca verán que ahora mismo hay, pues digamos que hay muchos problemas diplomáticos entre la India y Pakistán a raíz de esto. Están habiendo muchas muertes en esta zona del Kashmir y por otro lado tenemos que lo está aprovechando la India como excusa para intentar arrebatar el resto de territorios administrados a sus dos vecinos, China y Pakistán. Entonces es una situación de muy difícil resolución que no se está tratando mucho en los medios de comunicación, pero que debe saberse, puesto que la población del Kashmir ahora mismo, muchísima gente está incluso muriendo de hambre. Y es una cosa que debería saberse, que por las ansias expansionistas de un país hay cientos de miles de personas que lo están pasando muy mal. Entonces desconozco cómo evolucionar a esto, pero yo les recomiendo, por ejemplo, que vean una página web como, a ver si la encuentro, porque es liveuamap.com. L-I-V-E-U-A-M-A-P.com. Y desde allí pueden seleccionar la región del Kashmir y verán que la situación es bastante dura y podrán ver, por ejemplo, que hace dos días un blog supuestamente por parte de Pakistán soltó una lista de activistas y personas conocidas en los medios de comunicación del Kashmir amenazados de muerte. Y si siguen esta página web verán poco a poco, a lo de estas últimas semanas, cómo ha ido evolucionando la cosa y podrán ustedes mismos juzgar la situación actual del país. Bueno, concretamente de la región, más bien, porque yo ya no sé cómo llamarlo. Y bien, es un programa corto, pero básicamente es para introducirles en una de las problemáticas que hay en el mundo ahora mismo y que creo que merece más atención que la que se le está dando en los medios de comunicación. Dicho esto, que tengan una muy buena tarde y un feliz fin de semana. Muchísimas gracias por escuchar este programa. Si le interesa, puede usted suscribirse, darle un me gusta o incluso compartirlo en redes sociales o por otros medios. Gracias por adelantado por su tiempo dedicado a escuchar este programa.